Bueno, el día de hoy nos vamos de montaje, vamos a hacer un acuario para discos, es una medida que no es estándar, es atípica, es 1.20 x 45 x 80 cm. Les vamos a mostrar todo el proceso, recuerden, uso un acuario para discos, les vamos a mostrar filtración, iluminación, bla bla bla, todo lo que vamos a montar en este acuario, espero lo disfruten. Vamos. Bueno, entonces les cuento, este acuario va a tener un canister 22.62, un ejenio, y la idea es que como no quería ponerle ni el in ni el out dentro del acuario, entonces perforé los vidrios, y va a tener dos ingresos en media pulgada, y la salida va a ser dos en tres cuartos de pulgada, y ya simplemente las conecto al canister. Algo que me falta colocar acá, es que aquí en línea voy a colocar el reactor de CO2, y listo. Esa sería la parte de la filtración que no se va a ver. Bueno, entonces les voy a explicar un poquito de cuál es la idea que tengo en mente, y les voy a mostrar todo el proceso. Esto es una raíz completa, es de una madera que se llama matarratón acá en Colombia, ahí les dejo el científico. Y la idea es que sea como un árbol, entonces me toca hacer una estructura fuerte con rocas para poder sostener todo el árbol, porque igual, pues así está suelto. Y quisiera adicionarle algunas raíces para que sea un poco más natural, y para que se vea que realmente está agarrado como del suelo. Hay un segmento de la raíz que me tiene desesperado, que es esta que está acá atravesada. La voy a recortar porque la idea es encajar rocas en esos orificios, y esta no me dejaría hacerlo, y sea un poquito más natural. Y quiero agregarle otra raíz a este lado derecho, y posiblemente una más a este lado. Entonces les voy a dar un ejemplo como, ¿cómo es que pienso hacer las cosas? Entonces aquí simplemente es un ejemplo. Tengo ganas de agregar esta pieza acá. Obviamente me toca recortarla por acá donde tengo el dedo, para que quede más... Más natural y más parecido al resto del tronco. Porque si dejo esta parte aquí, obviamente se va a ver antinatural. Entonces la idea sería recortarla con el ángulo que tiene acá, con este hueco, y pegarla al tronco, y igual forma una raíz a este lado. Espero que sí sea capaz de hacer lo que estoy diciendo. Luego... Después de hacer la estructura de las raíces, vamos a utilizar roca chocolate, que es una roca marrón, café, para asegurar esto al acuario. Recuerden que siempre utilizo acrílico en la parte de abajo, para poder que la roca no esté en contacto directo con el vidrio y se vaya a romper. Luego de hacer eso, voy a llenar de sustrato atrás, la parte de atrás de sustrato, porque voy a poner algunas equinodoros, y toda la parte de adelante va a hacer arena. Y todo el tronco lo quiero llenar de plantas epífitas. Honestamente no quiero muchas especies. Estoy pensando si voy a colocar una especie de lecho, o de anubia, o de bucefalandra. Yo creo que va a ser más fácil el hecho. Y en la parte exterior, vamos a colocar algunas plantas epífitas terrestres, posiblemente algunas orquídeas, algunos musgos, porque la idea es que esto se va a mantener hidratado, voy a poner una bomba para que se mantenga hidratado. Y bueno, vamos a ver cómo nos queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vamos a comenzar con toda la instalación del hardscape. Algo muy importante acá, ya se los había dicho antes, pero soy repetitivo porque pasa mucho que no lo hacen. Vamos a colocar un acrílico para separar el vidrio de las rocas, y vamos a poner la raíz. Y la raíz la vamos a pegar toda a unas rocas. Ahí les dejo el enlace del video de cómo pueden hacer eso. La idea es, como dije al principio, que esto se parezca a un árbol, entonces vamos a hacer una base sólida en rocas, las vamos a pegar todas con cianocrilato y bicarbonato, con algodón, y bueno, ahí vamos viendo cómo nos queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya alcancé a ubicar algunas rocas, no están pegadas, simplemente las coloque encima. Normalmente lo que hago es colocar todas las rocas, poner los separadores, ahorita les muestro. Los separadores es una espuma que voy a colocar detrás de estas rocas, para que el sustrato no se me venga y se me mezcla con la arena. Pero en este caso voy a poner la arena, para darle un poquitico en contraste entre el negro y la parte de adelante, y saber qué otras rocas va a agregar. Lo quiero hacer así esta vez, entonces vamos a ver cómo nos queda. Bueno, voy a dejar sustrato negro, entonces lo que quiero es aislarlo de forma tal de que el sustrato negro no se me pase para la parte de adelante. Normalmente lo que utilizo, pues utilizo muchos materiales, pero en este caso lo que vamos a utilizar es esta espuma, que les voy a mostrar. Es esta espuma. Primero, pensando que es negra, entonces si la metemos en esos huecos no se va a alcanzar a ver, y lo otro es que nos va a dejar circular el agua, y nos va a impedir que se nos venga el sustrato negro hacia adelante. Obviamente, si nosotros tenemos plecos, botias, o bueno, cualquiera de la familia de las botias, es prácticamente imposible evitar que el sustrato negro se nos pase a la parte frontal, para que lo tengan en cuenta. En este caso voy a tener ancestros en este acuario, que no son plecos tan escarbadores, entonces posiblemente se mantenga muy limpia la arena al frente, pero puede pasar. Entonces, bueno, ahí les voy mostrando cómo lo hago. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando estaba cortando las raíces, quedé con este acerrino, este ripio de madera, lo que voy a hacer es aplicarlo encima de la espuma, y luego le echo cianocrilato, y de esa forma disimulo la espuma. Igual no se ve muy bien, no se ve bien, pero con esto hago que tenga un aspecto más natural. Entonces, simplemente lo que hago es rociarla, y luego le aplico el cianocrilato. ¡Listo! ¡Gracias! 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 Ya pusimos algunas de las rocas de decoración, utilizamos el cianocrilato para aferrar el tronco al acuario, y vamos a hacer la prueba, simplemente vamos a, mira que movemos el tronco y se mueve el acuario, entonces está muy bien, bien asegurado. Ahora lo que voy a hacer es, aplicar el sustrato negro en la parte de atrás, voy a utilizar un sustrato inerte, simplemente le voy a poner unas pastillas fertilizantes, y adicional, me ha gustado últimamente mucho utilizar roquitas de detalle, en este caso, desperdicié una hora de mi vida seleccionando piedritas, cafés, o de colores muy similares, aquí las tengo, desperdicié, no utilicé una hora de mi vida, y lo que voy a hacer es rociarlas como en esta parte de acá, y eso va a hacer que se le dé un aspecto muchísimo más natural, como si fuera un sector erosionado, y bueno, y terminamos con la etapa número uno de la cuadra. y bueno, Bueno, ya terminamos todo el hardscape, ya la estructura está completamente pegada, tiene las rocas decorativas, ya lo que sigue es el plantado llenado y apenas nos llenemos ya les explico absolutamente todo el equipamiento, qué es lo que tiene, cómo funciona el dosificador automático, el sistema de CO2, etcétera, etcétera, etcétera y bueno, vamos, nos vemos en la plantada. Onyx no me quiere dejar grabar, entonces lo voy a cargar, les cuento qué hicimos, lo llenamos para probar obviamente el acuario, probar toda la plomería, las mangueras, que todo esté bien conectado, todo está en perfectas condiciones y otro aprovecho es como para aguagar un poco la arena, quitar como residuos, ahorita lamentablemente desperdicio esta agua, plantamos el acuario y ya lo dejamos rodando, entonces ahí les vamos mostrando cómo va el proceso. Como les había dicho anteriormente, es un acuario para discos y vamos a plantar lo que es lo que es con plantas de bajo y medio requerimiento, entonces les voy a mostrar las plantas, características especiales de esas plantas es que aguantan altas temperaturas, en este caso es un acuario que se va a mantener por los grados de 28-29 grados Celsius, entonces bueno, la selección de plantas fuertes de Bifitas tenemos estos helechos de Huff, y adicional tenemos helecho Narrow y tengo unos poquitos Volbitis mini, y detallo, en la parte trasera solo va a utilizar dos especies, que va a ser Higrofilacorimbosa, y Equinodorus oremanii. Esta me gustó bastante porque las hojas van a ser gruesas desde la base hasta la parte más alta del acuario, entonces cuando el acuario tenga unos 6-7 meses más o menos, vamos a ver el desarrollo completo de esta planta. Y una tapizante, no buscando llenar toda la arena, simplemente cerca a las rocas, tengo Lilaeopsis brasiliensis, entonces son plantas de medio requerimiento, bajo requerimiento realmente, y son opciones muy buenas para acuarios con discos. ¿Qué otras plantas pueden utilizar? Anubias, las anubias van muy bien con discos, otras especies de helechos, el Volbitis o Delotti, lo pueden utilizar, recuerden que ese Volbitis o Delotti le gusta mucho la corriente, entonces cerca a las salidas del filtro, hay algunos musgos que son tolerables a la temperatura, el Crismas, si uno lo adapta, él se puede adaptarse a esa temperatura, las Cryptocorinas, ya la Lilaidosis, la Higrofilatripartita, la Hidrocotilatripartita también la pueden utilizar, toda la mayoría de especies de Equinodorus les van a aguantar esa temperatura, y bueno, vamos a ver cómo nos queda ya plantada. ¡Vamos! 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 Bueno, terminamos de plantar relativamente, yo creo que un 95%, hay algunas áreas que me gustaría ponerle otros helechos, pero no tengo acá las plantas en el momento, entonces les muestro el helecho de java, acá en estas esquinas, acá al lado de allá, el Volbitis mini, acá en la esquina del lado derecho, y en la de allá tenemos el Narrow, en la parte trasera, aquí Nodorus oremani y la Hidrofilacorimbosa, y en la parte delantera, la Lilaidosis brasiliensis. Recuerden que son plantas de bajo medio requerimiento, la arena no es un sustrato muy bueno para plantar, porque se compacta con facilidad, pero yo tampoco estoy pensando en que esa Lilaidosis me tapice todo, entonces eso también es bueno porque es un control biológico para que ya no se riegue mucho en el acuario, estas luces son una Preillumination HD Prime Freshwater, son muy potentes, son muy buenas, en esta profundidad nos funciona muy bien para estas plantas, para cuales de alto requerimiento las recomiendo solo hasta 50, 55 centímetros. Vamos a llenarlo, vamos a dejarlo rodando, y bueno, vamos a hacer unas actualizaciones y les vamos mostrando. Y, una cosa, vamos a utilizar Prime antes de llenar, y vamos a utilizar Stability para empezar aciclar el filtro. Debo contarles algo sobre el helecho de java. Muchos de ustedes van a decir, ah, pero eso crece mucho, va a tapar mucho la visual del tronco, y eso puede ser siempre y cuando la fuente de luz sea de baja calidad. Como estas luces son tan potentes, las hojas van a empezar a crecer muy pequeñas, muy compactas, y se van a ver muy bonitas. Obviamente toca mostrarles el acuario en un año, un año y medio, ya cuando estén bien, bien adaptadas en el acuario. Y les quería decir eso, o sea, no nos preocupemos por eso. Es un helecho muy común que se utiliza bastante, y realmente si uno lo sabe manejar, da unas terminaciones estéticas muy bonitas. Y ya, solo quería decir eso. Bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado cualquier duda, inquietud. Ya saben que nos lo dejan en los comentarios. Vamos a tratar de responder lo más rápido posible. A veces es complicado. Y bueno, espero que se hayan disfrutado el montaje. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.